Una nueva vez más en un nuevo capítulo de Nada Más la Verdad Esta vez en nuestra tierra, en EG, Malabó City En las pantallas estáis viendo a Cesar Biggie Y detrás tenéis el estudio versátil Ahora podéis buscar aquí en Malabó Podéis venir a grabar, podéis venir a hacer lo que os dé la gana En la ciudad de las estrellas Una entrevista Hemos aprovechado que Cesar Biggie ha hecho un viaje relámpago aquí a la ciudad, a la capital, a Malabó Y le hemos pedido que nos conceda una entrevista Una entrevista que hemos convertido en un nuevo episodio de nuestra serie Nada Más la Verdad Y vamos a empezar preguntándole a Cesar cuál es su nombre completo Bueno, mi nombre completo es Cesar Cesar Avelino Econ Giema Sí, bueno, el cong de mi padre, el cong de mi madre, nada complicado ¿Y cómo empieza Cesar Avelino en esto de la música? Pues Cesar, Cesar comienza con lo de la música Bueno, realmente antes de la música, puedo decir que existió incluso poesía Empecé a escribir todo lo que se me ocurría De alguna manera había una conexión entre yo y las letras, ¿sabes, no? Sí, entonces pasé, después de lo que es escribir Pasé más a lo que es el sonido, poco a poco Empezaste siendo poeta, escritor Después pasaste a la música Sí ¿Y no has intentado otra cosa aparte de la literatura y la música? Bueno, sabrás que el género musical que canto es rap ¿Me entiendes, no? Y entonces el rap está muy relacionado a lo que es la literatura Y cosas iguales Está muy compinchado Entonces, partiendo desde tu pregunta, puedo decirte que no Hasta ahora no, pero... Ah, yo lo pregunto porque ya sabes que siempre hay gente que empieza siendo people Después acaban siendo... Sí, sabes que hay un proceso En todo lo que hagamos en la vida hay un proceso Y no siempre se empieza haciendo lo que vas a acabar, ¿me entiendes, no? Puedes querer ser piloto Puedes querer ser futbolista Pero no vas a descubrir al mismo tiempo lo que eres Habrán procesos y situaciones que poco a poco Van a ir haciéndote ver lo que realmente quieres hacer Poeta como tal, no Pero empezar a escribir rimas sin la necesidad de cantarlas Fue un poco el hincapié a la música Es lo que quiero decir con eso Ok, pero en tu etapa como principiante ¿Cuál ha sido el objetivo que te has marcado en tu carrera musical? Me he marcado varios objetivos Me he marcado varios objetivos Pero principalmente es el de transmitir un mensaje Que mi música pueda causar emociones en las personas Que no acabe en escucharla Y acabar al instante Mi principal objetivo es poder Modificar la vida de las personas Con mi música Que con una canción de César Biggie Tú tengas Como decir Una inspiración Para comenzar una actividad en tu vida Sí, porque al fin y al cabo Nada de lo que hacemos es para nosotros mismos Todo lo que Lo que vayamos a hacer en la vida Siempre va a quedar en la mente de los demás Mi principal objetivo es que mi música Haga efecto Sobre todo los que la escuchan Sí Has dicho que empezaste como poeta Y después te pasaste a la música ¿Cómo fue empezar a entrar en los estudios? ¿En Bata? Sí Bueno Los estudios Sí Es un poco difícil Porque cuando Sabes que eso pasa a mucha gente Que tienes la necesidad de hacer algo Pero realmente no conoces cómo se hace ¿Vale? Eso nos pasa a muchos artistas de aquí En plan Has descubierto un talento en ti Pero hasta ahora No sabes No conoces Cómo decir El cómo se hace Sí Y eso también pasé por ese camino ¿Quién fue quien te empezó a introducir en los estudios Más o menos profesionales de la ciudad de Bata? Puedo decir que ¿Cuál fue el primer estudio en el que entraste? Mimbo Music Mimbo Music Mimbo Music Sí De la ciudad de Bata Sí Entré por primera vez Lo que se considera un estudio profesional de música En Mimbo Music En la ciudad de Bata La verdad es que es una buena experiencia ¿No? Sí Cuando tienes una idea Y consigues efectuarla a través de O sea Como decir que Lo que ha nacido en tu mente Notas que en tu mundo encaja Que es real Que hay gente realmente haciendo lo que Vive en tu mente Y que no es una idea desorbitada ¿Y Mimbo Music fue el primer lugar donde grabaste tu primera canción? Eh... Sí Mi primera canción Bueno Mi primera canción profesional Lo que ya se considera grabar una canción Con fines Con grandes propósitos Que la gente lo escuche Publicarlo Ya como un artista Sí Porque si es por grabar Yo... Mi hermano también es artista Mi hermano mayor Nicky Juez Entonces si es por grabar Ya desde el principio Grababa en su máquina En las habitaciones Escuchaba canciones en casa Tal Sin tal Pero Mimbo Music fue el primer lugar donde dije Tengo este plan Voy a empezar a grabar esto para un objetivo ¿Sabes? ¿No? Por eso lo considero como el fundamento El estudio fundamental de César Viggin De mi carrera Sí ¿Qué artistas en la escena nacional te han inspirado? Eh... En la escena nacional Sí Sí Eh... Yo siempre llevo dos nombres por delante Que realmente son dos personas que Me ha gustado escuchar He sido fan Suyo Bueno, lo sigo siendo Y... Y me resultan dos personas que realmente se puede sacar mucho de ellos Primero Lil Cham Lil Cham Otam Y después Miss Tao Eh... ¿Por qué motivo? Porque me he dado cuenta que Un... Son artistas que aparte de la música que hacen Les puedes considerar como un icono Un icono a seguir en la música Porque la música de Miss Tao Hay muchos temas que realmente te ayudan a pensar Hay temas que Por ejemplo De habla Toca temas como la inmigración Sí Cosas iguales, ¿no? Entonces Es un icono Pasa de ser un Músico Común A ser un icono que Cualquier persona puede tomar Parte de sus canciones Para llevar a hacer Cualquier actividad en la vida Como he dicho antes, ¿no? Era un poco Miss Tao Al escuchar sus temas Fue un poco como Lo que quiero de César Vigge En un futuro ¿Y qué canciones Miss Tao destacarías Por encima de todas las que has escuchado? Eh... No sé Guineanismo 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 Hay muchos guineanos sin personalidad Y tal, tal Digo Guau Hay gente que Está viendo lo que sucede Y lo cuenta a la gente Que es Para mí La Lo más importante de un rapero Analizar la sociedad Y contar a la gente Lo que está pasando Para que lo puedan cambiar Sí Eh... ¿Te gustaría destacar Algún artista internacional? Algún artista internacional Que tengas como referencia En tu carrera musical La verdad es que Yo siempre he sido muy fan De lo nacional Pero... Pero yo puedo decir que Vamos a decir Chojin Aunque Chojin es Guinea España Mitad, mitad Pero yo puedo decir Que si nos acercamos Un poco a lo internacional Voy a decir Chojin Chojin me ha inspirado mucho Pero cuando vamos a decir Estados Unidos Tal, no Sí Me gusta la música De Estados Unidos Pero como referencia No creo Vale ¿Y qué diferencias encuentras Entre hacer música En Bata y en Malapo? Hacer música En la ciudad de Bata Y hacer música En la ciudad de Malapo Pues... Bueno, depende Yo siempre he dicho que Depende del círculo En el que te muevas ¿Sabes? ¿No? Puedes comportarte Igual en la ciudad de Bata Y en la ciudad de Malapo Depende de con qué personas Te mueves Pero... Bueno, como... No sé Realmente No sé cómo responder A esa pregunta Bien En la ciudad de Bata ¿Vale? En la ciudad de Bata Hay más gente ¿Vale? En la ciudad de Bata Tienes la posibilidad De atraer a más gente En la ciudad de Malapo Vamos a decir Que es un poco más chica Es menos gente Y hay más gente Menos gente Más competencia Y... Es más... Evolutiva ¿Me entiendes? ¿No? Entonces ¿Qué te puedo decir? Hacer música en la ciudad de Bata Te vas a dar cuenta Que... No tienes mucha competencia ¿Vale? Y estás estancado En un lugar Durante mucho tiempo Justamente Entonces Cuando lanzas algo Eh... Cabe la posibilidad De que Salgas a la luz antes Porque como no hay mucha gente Haciendo lo que tú haces ¿Sabes? ¿No? En cuanto la sociedad Se da cuenta De que tú lo haces bien Es muy posible Que salgas a flote Pero te das cuenta Que en Malapo Malapo es una ciudad En la que encuentras Cien personas Que hacen lo mismo que tú Entonces tienes que destacar Algo en tu estilo Tienes que personificar Mucho tu arte Para que pueda destacar Pero sin embargo De los artistas De la nueva generación De Bata Tú eres de los pocos Que han conseguido destacar Estando en Bata Sí Tenía una canción Aquí en Malapo Que haya destacado Me comentaron Sobre una colaboración Entre tú Y Amy Juez Sí Una canción Una canción que destacó Sí ¿Qué hiciste? ¿O fue que la canción Llegó así de la nada? Eh... ¿Cómo decirte? Sabes que... Dicen que... El buen producto Se hace publicidad Por sí solo ¿Me entiendes? ¿No? Tú puedes ser un artista Metido en Niefan Puedes ser un artista Metido en Añizo Mientras lo hagas bien Y hay algo Que enamore al público En tu trabajo Lo tuyo puede volar Puede volar a Malapo Puede volar a cualquier parte del mundo Yo creo que... Sin ganas de ponerme galones ¿No? Es más o menos Lo que ha pasado conmigo Me he puesto a trabajar Me he puesto a trabajar duro Porque... Tener talento No es suficiente Para destacar ¿Sabes? ¿No? Tienes que trabajar duro En lo que crees Y yo creo que es lo que me ha llevado A destacar en la ciudad de Bata La ciudad de Bata Como te he dicho Es grande Hay mucha gente Haciendo... Haciendo música Pero mi trabajo Mi esfuerzo Mi entrega Yo creo que Música aparte Talento aparte Es lo que me ha hecho Por él llegar a Esferas Como trabajar con Emi Que es una leyenda En Guinea Ecuatorial Y pues eso Desde que has empezado A hacer música ¿Cuál ha sido La mayor dificultad Que te has encontrado? La mayor dificultad Que me he encontrado Es la mentalidad La mentalidad Ecuatorguineana ¿Sabes? Cuando Cuando eres Cuando tienes una idea Y hay gente Y hay gente por delante Que te la está destrozando Que te la está destrozando Ahí puedes no llegar A tu plan ¿Me entiendes? No pasa con muchos artistas Aquí en Guinea Ecuatorial Mucha gente que puede Pero la mentalidad Le bloquea Porque cuando tu hermanito Te dice Me gusta hacer Quiero ser modelo Quiero ser actor Me gusta cantar Y la mentalidad Que tenemos Es que eso En nuestro En nuestro país Donde residimos No llega No puede llegar No puede ¿Cómo decirte? No llega A sobresalir ¿No? Tú le empiezas De decir No Muchacho Esto tal Abándólalo y tal Yendo más A la pregunta Es la mayor dificultad Con la que me he encontrado La mentalidad De Guinea Ecuatorial La mentalidad De los ecuatorguineanos Pensar que el arte La mayoría Un gran porcentaje Piensa que el arte No va a llegar adelante Es la gran dificultad Que he tenido En la música